Llevaba 50 millones de años aquí en el Cañón de Añiscló y otros 22 décadas encerrado en un almacén. Pero ahora el cocodrilo de Ordesa quiere salir de la roca en la que está atrapado. Para conseguirlo la Universidad de Zaragoza ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo. Necesitan al menos 4.000 euros para extraer ese fósil de la roca o para hacer una reproducción en tres dimensiones. El cráneo, que es lo que se conserva, es el único en España de esa época prehistórica. Todavía se distinguen las huellas de sus dientes. Es el cocodrilo de Ordesa. Unos paleontólogos lo encontraron hace dos décadas en el Cañón de Añiscló. Ahora el Museo de Ciencias tiene una misión y estos expertos en el tema van a echarles una mano. Hay que quitar la piedra que se fósiliza en ese cocodrilo. Y reclaman la ayuda de todos. Tenemos que pagar para que venga un paleontólogo y ayude a sacar el cocodrilo de la piedra. Y una vez fuera... Saber cómo es mejor y poder explorarlo, saber cómo es su ADN. Se puede colaborar a través del crowdfunding en la web Precipita y saber más, por ejemplo, de cómo ha llegado hasta aquí. Con el paso del tiempo se iba trasladando el fósil y hasta llegar a Ordesa. Ya han recaudado más de 2.000 euros, pero el mínimo para que el proyecto salga adelante es de 4.000. Es importante porque es una especie nueva. Es importante porque nos cuenta una historia, una bonita historia, de lo que sucedió en Aragón en estos últimos 50 millones de años. Y eso es importante porque puede llegar a ser expuesto para que lo podamos disfrutar todos. Si no pueden separarlo de la roca, al menos podrán hacer una reproducción en 3D.